tenemos una especial de especial tenemos hoy este pescado fritos pero ustedes las pupusas la tenemos en especial pupusitas de chicharrón, pupusitas de queso, pupusitas de loroco tenemos también este guisado a la oaxaqueña y este otra aquí la ensaladita por si tienen algo ligero, frijoles molidos, salsita con habanero este es el desierto, el pan también lo tenemos, a ver a qué hora vas a sacar, oh el pastel es para mañana porque mañana tenes un gallero este es Miguel's campsite number 48, everybody are eating right now estamos comiendo temprano ahí está el nox, ahí está el andrés, hey what are you doing all over there what are you doing all over there, are you going to eat? ahí está el chino y elito, are you brave? ya no estás brave, niño? ya no estás brave? ya no estás brave? ya no están bravos los dos cabreras? ya no? también queremos dejarles saber que el pescado es 100% fresco oh si, lo cacharon tengo mis pescadores, bueno, voy a la mañana a traerlo sus pescadores ahí están los pobrecitos, están cansados ahorita se levantaron temprano, ahí ir a pescar ese es el camp, Kernville, number 48 number 47 over there they start dusting, dusting, hi and we are eating and we are eating it's a video it's a video it's a video where is my mom? there is Antonio say hi Antonio say hi Miguel sirvele, no a las frases que comas enseñame que estás comiendo? pescadito pescadito? con que? pescadito la mexicana yum yum y tu pescado de... pescaron los hombres hoy pescaron hoy hoy si agarraron 5 dice por fin por fin Annig missing упcaron allá está la tente la Nayeli dice que $800 ¡Oh, Dios mío!